¡Hola a todos, pedazo de pelotudos, conches de sus madres! Me habéis dicho... Me habéis dicho... Me habéis dicho que tengo que presentar con insultos argentinos. Como Rappdor Kira. Sí, boludo. ¡Uy! Perfecto. Van a pensar que... Hoy estamos en el podcast del equipo jurásico. Soy capitán con Caberator y me acompañan... Pedri... No. Lighting Raptor y Rappdor Kira. Hola, pedazo de 700. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Joder, que se están presentando, señorita. Vale, vamos a analizar lo que ha salido de Jurassic World Evolution 2. Y después lo que anda filtrando Mike DJ. ¿Os parece bien? Tenéis que responder que sí. No, pero vale. Pues venga. Quiero comer. Voy pasando las imágenes. ¿Vale? Como podemos ver en las imágenes, está confirmado el Pachy Rhinosaurio. Y esta cosa súper fea, llamada Atemborosaurus, que tiene... Vamos a hacer como si insultásemos al Pachy Rhinosaurio por primera vez. ¡Hostia, qué feo esta mierda! Sí, sí, va a haber que censurarlo, ¿eh? Se me acaba de ocurrir decirlo. No lo he dicho antes. Más de... Y ya está moteando el otro. Más de 18. Y... Pues... Y... Pues... Bueno, el Atemborosaurus también es súper feo. Y tiene cara de Danny Rex... ¿Qué va el Atemborosaurus o es bonito? Un poco. Y... Pues... Bueno... ¿Qué opináis ustedes? Espérate, espera. Hay que pasar la imagen del Mosasaurus. Ya la paso yo. La filtrada. Vale, no está. Por alguna razón descargo la imagen y no aparece. Pásala. ¡Uy! Voy, ¿eh? Y ponla luego en... Ah, ya, ya. Espérate, ya se descargó, ya se descargó. Ya te la mando. Ahí va. ¿Vamos? ¡Pero esa no! ¡Subnormal! ¡Esta! Joder, qué cachondos. Joder, ¿cómo que lo edito? Bueno, pues lo edito yo, pero esta hay que ponerla. Bueno, sí, un Mosasaurus va abajo del agua, come peces. Mosasaurus. 18 años. Están gritando aquí fuera. Estaba soltero. Busca pareja. A cinco kilómetros. Cuidado, siete hijos. A ver, joder. Estamos tontísimos, ¿eh? Vale. A ver, voy a continuar pasando las imágenes. Sí, pasa al Baryonyx, que no tiene alas. Vivió en España, comía peces y caminaba a dos patas. ¿Y hay algo que decir? Vale. Bueno, podemos observar en la imagen, si la amplías, puedes ver como el Baryonyx tiene ojos. Muy buen detalle por parte de Frontier. Bueno, pues fuera de coños, me acabo de fijar que los ojos del Baryonyx los han hecho como los de un coco... Y el Mosasaurus está medio tuerto, ¿no? Ya, pero he mirado al Mosasaurus ahora, por favor. Ah, hay dos Mosasaurus en la imagen. Hay tres Mos... No, dos y un Plesio o un Atemborosaurus. Hay dos más un cuello o una cola, no sé qué es. Justo debajo de las estadísticas. Y luego también tenemos... Ahí está llamado Geostenbergia. Geostenberga. ¿Qué? Yo le voy a llamar Gastón. Gastón. Se llama Gastón ahora. Por la carísima. Un grande. Disculpe mi ausencia. Pues tiene alas, Gastón. Este sí que tiene alas. Aunque las... Tiene como medio cortadas, ¿no? Por ahí, parece. Para doblarlas las ha cortado ahí. Dani con unas tijeras. Sí. Y a ver, el bicho se supone que vuela. Sí, para eso tiene alas. Aunque... No sé si puede ser apropiado para... Para esto, pero es un dato curioso sobre el Geostenbergia. Es de esos datos que te dejan así medio loco sobre el... Sobre el bicho. Pero mejor me lo guardo. Tengo algo que los va a hacer caer de culo. ¿Les digo? Di, di, di. Había que... Hay trailers de Resigward Dominion. Sí, pero todavía no está disponible para nosotros, para la audiencia. Solo lo mostraron para los que hicieron... Para los de Universal nomás. Pues tenemos... Lo que estaba diciendo antes. Se lo dije, se lo dije. No creo que nos pase, nos lo pase. Muy bien, pero... Esto sigue pasando imágenes. No, 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 no. O ya no queda. Pero... Lo que tengo entendido... Es que hay dilofosaurio confirmado. Sí, sí, eso lo he oído yo también. Por fin. Y hay una parte en la que... Después de 28 años. ¿Qué cojones está pasando en mi servidor? Es muy... Es muy... Es muy extraño, pero... Pero bueno. Continuemos. A nadie le importa tu server. No hagas spam aquí. Hay casi 300 personas. Únanse. Ja, ja, ja. Pues en el mío hay tres, por lo menos. Bueno, a lo que iba. Megalosaurus... Camina dos patas. Come carne. Kate tiene ojos. Respira. En contra de la creencia popular... No podría ir a comprar a un Mercadona... Porque está extinto. Ay, Dios mío. Por cierto, una cosa importante... Bastante interesante sobre el juego... Que ya ha dicho mucha gente... Y que se puede ver en las imágenes... Es que puedes pausar el tiempo y acelerarlo y tal. Se ve en las imágenes del Barionix. Eso está en la imagen... Filtrada del Tirano. Y en la del Barionix y el Mosasaurus. Y aquí las dos imágenes del Tirano y una laguna de Mosasaurus... Supongo que será eso. Sí. Lo es, sí. Bueno, laguna de Mosasaurus... O de cualquier bicho que puedas meter en el agua, básicamente. No sé qué es la zona esa marcada más... Clarita en el agua. La verdad. No tengo ni idea de qué es. Y de los tiranosaurios... Pues bueno, están remodelados. Se ven mejor. Solo estoy hablando yo. Esto no es justo. Que alguien diga algo. ¿Es cosa mía o...? ¿Es cosa mía o...? ¿El tiranosaurio...? De... El de ahí al fondo. ¿Se parece a Doe? ¿El del fondo? ¿Se parece a Doe? Lleva la skin predeterminada. A mí me parece que es Doe. O sea, la skin de... Doe. Pero... Pues no. La skin de Doe es la misma que la de aquí. Pero sí, coño, es verdad. La más... Sí, 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 sí. Porque es hembra. ¿Qué es? No hemos dicho nada sobre el tropeonato. ¿Quién alas? Ahora que me doy cuenta. Vuela. Un pico raro. Creo que... En la imagen salen dos. Por lo cual es un brazuca. El trope... Creo. Yo tengo defendido que el tropeonato es pariente de Alan Grant. Creo que sí. Es pariente de Alan Grant. Es su... Es su... Pues, primo. Se ven... Se ven todos los años en la cena de Navidad. Pero... Aprovechando lo del tropeonatus, la pajarera es modular. ¿La paja qué? En plan... Puedes cambiar el... Pajarera, el aviario. Si se puede... Si la pajarera se puede arreglar como vos quieras... Se puede hacer un... Dos círculos y una línea con una pajarera. ¿Entienden? No, harían falta tres círculos. Sí, ya sé lo que quieres. Pero harían falta tres círculos. Uno a cada lado más el del medio. Exacto. Y el del medio que sea muy largo. Claro. Bueno, ¿algo más que comentar? Eh... O... Eh... Posiblemente, pero... Nos vamos a hablar de qué cojones está haciendo Mike... Que nos está dejándonos con la entrega. Supuestamente Mike va a llegar a los 100 mil suscriptores... No, no, me refiero. Lo que está filtrando es el mismo. Parece que se filtró el trailer. Como otra vez. Cosa que no me gusta para nada que se filtre el trailer. Yo prefiero esperar a que el hype suda lo suficiente. ¿Entendés? Me gusta esperar a que salga el trailer oficial. Y que el hype esté por las nubes. Me gusta verlo ya oficial. Al HD y tal. Como pasó con el de... Spiderman. El de Spiderman me lo he filtrado porque no aguanté. Y... ¿Eso es todo? Yo tengo entendido. Hay una escena en la que un tri que aplasta un chip. Eh... Un... Un... Un triceratops aplasta un chip. No lo he... Lo cornea. No, pero... No se filtró. Es más... Ah, textualmente. Ah, vale. No, entonces... ¿Qué decían que de perdipas en contexto? No, en contexto... Digo... Un triceratops aplastando un chip. ¿Qué? Ah, de... 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 No te jode. Podría ser del Evolution subnormal. Es del Dominion. Vale, pues eso. Yo para Dominion supongo que... A ver, si sale el filtrado posiblemente lo vea. Porque es Dominion. Y pues no podré esperar. Pero por lo general... Siempre es mejor esperar a ver el triceratops. CD y tal. Porque... Las sorpresas son más sorpresa cuando están... La sorpresa es más... Bien, oficial y todo. Es más sorpresa cuando se ve... Oficial... Palabras... De... Lightning Raptor. Pero tienen todo el sentido del mundo esas palabras. Pero bueno... ¿Algo más que comentar? No sé. Ah, del Evolution. Que... Que hay... Se ven más... Más vivos los animales. Hacen cosas entre ellos. Sí. Eso sonó raro. Extraño. O sea, a ver... Se... Puede ver que sus acciones no son las genéricas esas del antiguo Evolution. Aquí se ve como... Como que están... Como que están más... Como que están más vivos. Incluso se... Exacto. Espero que no se hagan repetitivos. Incluso... Se llega a ver... Una pelea entre... Creo que eran... Dos Alosaurus. O Carnotaurus. No, creo que era un... En el tráiler se ve una pelea entre un Kianzosaurus y un... Alosaurus, creo. Uy, de Lalo. Es verdad. De Lalo. Que no lo... No le han puesto el modelo de... De... Battle at Big Rock. La verdad. Mal ahí. Y... Y los gallimimus van en... Nada. En este Evolution. Ale, se fue Kira. Esto... Yo... Esto... Yo también me detengo. Ok. Creo que nos ha dado... Pues tiempo a comentar más o menos... Todo, ¿no? Bueno... Sí. Pues... Me despido de la misma manera... Que me has dicho que... Empie... Que... Que... Que empiece... Así que... Que os jodan pelotudos de mierda... Darle like al... 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 Al vídeo... O si no... Daniel Sex... Os violará esta noche... Adiós... Adiós... De ella en un laboratorio muy soleado... Y bien iluminado... Bien... El Mosasaurio de Jurassic World... Salta del agua... Para comer algo... Un Dilophosaurio grita... Y acepta su melena... Uff... Perfecto... El T-Rex se ve arrasando... Por supuesto... Vemos a alguien sosteniendo una bengala... Un trisorado chupando con un Tronship... Y así termina el trailer...